. Me cayó una carta de una lesuza por la chimenea que no tengo y ponía Germen con un código QR. ¿Tú te imaginabas el sofá lleno de gente? Imaginabas todo el escenario y tú querías reventar a tu amigo así todo loco. Ya estaba cansada de insultarme con gente, ¿sabes a lo que me refiero? Porque nos hemos dedicado ahora mismo. Pero el duro era lo de antes de las pesetas. No, no, no. En el mundo urbano se puede entrar de tantas formas. Tener este invitado es de verdad como caerte en el kamikaze de la guapa y romperte el baño 2, ¿eh? Hay una foto, no sabemos si es cierta, tú en una sesión de bizarra. ¿Eso llegó a pasar? ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió? Hay que historia. Tienes grabaciones. Una se plantea si quiere dedicarse a esto o no, ¿no? Porque es muy bonito de fuera, pero de dentro... Yo con 12 años le dije al chaval, tienes que descargarte autotúnel. Y el pavo en plan. Con 13 años. Charlo para afuera, cayeron, creyeron no necesitar más, se perdieron. Hay una vajilla de lechuga, no sé si la habéis visto alguna vez si habéis visto a un mercadillo. Ojalá encontrarme esta vajilla algún día. Y ahora las tiene peña como Sara Soka, una tía chulísima. Pero tú antes hacías ropa. Sí, yo te digo, yo hago ropa antes de cantar. Los nombres de los freestylers, ¿no? Son Pokémon o nombres canarios, no se saben. Hoy hemos venido de Saludeo a la tienda de las gorras. ¡Qué locura! ¡Gracias! ¡Ay, qué guay! ¡Me se está sacado! Increíble. Aquí va a haber contenido para rato. Aquí va a haber contenido para rato.